No sabes lo que ha sido Porque nunca es suficiente Demasiado desafío Yo no puedo ser tan fuerte Si quisieras confiar en mí Nunca es tarde, tarde, tarde Necesito verte aquí Tu mirada me hace grande Y que estemos los dos solos Dando tumos por Madrid Y sin nada que decir Porque nada es importante Cuando hacemos los recuerdos Por las calles de Madrid Por las calles de Madrid Demasiado y merecido Un silencio como este Objetivo conseguido No pudo faltar más suerte Todo un mundo anclado ha sido Todo un mar para perderte Todo el tiempo que se ha ido Todo el tiempo estando ausente Si quisieras confiar en mí Nunca es tarde, tarde, tarde Necesito verte aquí Tu mirada me hace grande Y que estemos los dos solos Y que estemos los dos solos Dando tumos por Madrid Y que estemos los dos solos Y que estemos los dos solos Y que estemos los dos solos Dando tumos por Madrid Y sin nada que decir Y sin nada que decir Necesito verte aquí